Es un proceso de muchos años, que venimos a Río Cuarto, que nos encanta venir a Río Cuarto, sobre todo por lo que habían mencionado, es que es una competencia grupal, individual, y nosotros hace más o menos 5 o 6 años que estoy a cargo de Olimpiadas, y esta es la primera medalla que obtenemos con estos chicos. Estos chicos son las primeras que participan, y estaban muy contentos porque pusieron muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, postregando un montón de cosas, y así que estamos... Yo en el personal estoy como súper orgulloso de ellos por lo que hicieron. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que participan, sino que ya vienen participando desde hace muchos años, ¿cómo han visto el crecimiento de este certamen? En primer lugar, bastante, bastante bueno, con respecto a las partes prácticas, por ejemplo, este año tomaron insectos y genética de poblaciones. En genética de poblaciones, por ejemplo, es algo que no se suele tomar en nivel medio, y más con una simulación computacional, con lo cual eso estuvo muy bueno. Es casi un nivel de universidad, y es lo que me está gustando en el progreso de las Olimpiadas, es que cada vez las preguntas tienden más a evaluar competencias científicas y no solo contenido. Es algo que con los chicos voy viendo que les está cada vez gustando más, esa forma de resolver los problemas que están más relacionados a la vida cotidiana. ¿Y cómo ha sido la preparación de este equipo que se ha llevado la medalla de oro? Fue extensa, empezamos en marzo con una selección. A diferencia de otros años, este año privilegiamos una selección grupal, o sea, no los mejores puntajes de la prueba individual, sino el mejor grupo. O sea, eso lo hicimos con distintas técnicas, tanto de evaluaciones o competencias socioemocionales, y la realidad es formar el mejor equipo posible, sin importar los rendimientos individuales y potenciando la sinergia, y eso creo que dio el fruto en esta competencia.